Bienestar Único esta semana quiero invitarlos a una información muy pero muy interesante con respecto a la artritis, pero estaremos hablando de una muy específica que es la artritis reumatoide. Los invito a las 9 de la noche como siempre los martes aquí en OVM Radio La Primera a ver y a escuchar su Bienestar Único. Muchísimas gracias, los espero. Gracias por ver el video.